Venga, voy contigo Te sigo, te sigo O sea, yo voy contigo José, ¿quieres que vire hacia waypoint 1 mientras? Eh, sí, te lo iba a decir ahora mismo, coño, me la has quitado de... Vale, virando 30 grados Vale, veo la pista Vale, te lo tiramos, chico No, no, venga Voy más bajito yo, vale Venga Pickle, pickle, pickle Pepe nillo, pepe nillo, pepe nillo Vale, estoy visual con el mes, vamos a... ¿Lo ves tú?